Muy buenos días. Se dirige a ustedes la reverenda Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Les voy a interpretar un sermón escrito por el ayudante del obispo de nuestro sínodo, Southeastern Synod. Ayudante del obispo se llama Michael, reverendo Michael Janet. Para el domingo 21 de agosto, las lecturas asignadas son Isaías 58 del 9b al 14, Salmo 103 del 1 al 8, Hebreos 12 del 18 al 29, y el Evangelio lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 10 al 17. Y les leeré primero el Evangelio y luego el sermón. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente, Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado. El Señor le contestó, Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hacía 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Y ahora el sermón. Tradiciones. Tenemos muchas de ellas, especialmente en una congregación de 200 años. ¿Cuáles son algunas tradiciones que has disfrutado? ¿Cuáles son algunos que eran más queridos cuando eras joven, pero que fallecieron? Tenemos muchas tradiciones. ¿Y por qué? ¿Por qué nos aferramos a la tradición? Todas estas son buenas intenciones, ¿verdad? Queremos aferrarnos a lo que es querido y nos da sentido y vida y relación. ¿Cuántas de estas tradiciones que mencionamos hacen esto? O sea, que nos dan sentido y vida y relación. Las tradiciones pueden ser hermosas y dar vida. Todavía puedo recordar correr alrededor de los bancos en Holy Trinity Lutheran Church en Hasbrook Heights, New Jersey. Ayudar a mi papá a prepararse para Navidad, colgar las decoraciones, hacer pretzels durante el Adviento. Puedo recordar haber pasado por la confirmación y la escuela dominical. Y las maestras y los maestros que estuvieron presentes para ayudar a moldear mi fe. Puedo recordar los olores y las vistas de las congregaciones en las que crecí. Y sin embargo, a pesar de todo lo bueno que pueden traer nuestras tradiciones, debemos tener cuidado. Porque como todos somos criaturas de hábitos, podemos convertir la tradición en un ídolo. Estas tradiciones siempre tienen un buen significado. Pero ¿qué pasa si nuestras tradiciones causan daños? Cuando rompemos la tradición empezamos a señalar con el dedo. Empezamos a cerrar nuestros corazones a las buenas nuevas. A favor de la tradición aceptada. En Isaías, Dios recuerda al pueblo a través de las palabras proféticas de Isaías. En el capítulo 58, verso 9. Si quitaréis de en medio de vosotros el yugo, las acusaciones, las malas palabras, si abres tu corazón al hambriento y provees abundantemente a los afligidos, tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como en mediodía. El Señor te guiará continuamente y te proveerá incluso en lugares secos. Él rescatará tus huesos. Serás como un jardín regado, como un manantial de agua que no se seca. En fin, Dios ve que podemos dejar que nuestras buenas intenciones y nuestras tradiciones interfieran en el camino de la experiencia del Evangelio en su totalidad. Estas tradiciones y el buen orden pueden, en muchas ocasiones, cegarnos ante nuestra intolerancia. Podríamos perder de vista la importancia de las relaciones y la totalidad. Cuando seguimos adelante sin cuestionamiento con nuestras tradiciones, empezamos a señalarnos con el dedo por romper la tradición. Empezamos a defender la tradición o la práctica como el ídolo que estamos llamados a evitar. La mujer encorvada de nuestro Evangelio de hoy, Lucas 13, se avergonzó de no volver al otro día o cualquier otro día de la semana además del sábado. ¿Recuerda cuánto tiempo había estado enferma con ese desafío físico? Dieciocho años. Imagínense que le digan, aunque hoy es una gran oportunidad, hoy no. Lo sentimos, estamos cerrados. Vuelve mañana. Queremos que sea sanado, pero no hoy. La curación en el tiempo de Jesús se vio en ocasiones. Entonces, aunque la curación en sí misma es muy importante, eso no es lo único que sucede ahí. Veo que suceden al menos otras dos cosas. Jesús está trayendo a esta persona de vuelta a la comunidad. Una, porque las enfermedades y los cuerpos lisiados eran vistos como resultado del pecado o de las malas acciones. Dos, y más importante, Jesús estaba señalando la hipocresía de la comunidad de fe y señalaron su falta de alegría en la libertad de otro. El camino de la gracia y la misericordia proporciona plenitud en uno mismo cuando el foco está en el otro. Un famoso teólogo, Frederick Buechner, fallecido recientemente, decía lo siguiente. El lugar al que Dios nos llama es al lugar donde vuestra profunda alegría y el hambre profundo del mundo se encuentran. Lo voy a repetir. El lugar al que Dios os llama es el lugar donde vuestra profunda alegría y el hambre profundo del mundo se encuentran. El evangelio nos une y no necesita que los protejamos. Y así tomamos lo que Dios nos ha dado nosotros y nosotros muy a menudo lo pervertimos. Tenemos buenas intenciones, hacemos las tradiciones y las mantenemos porque creemos que de esa forma honramos a Dios. Sin embargo, cuando fallamos en revisar estas tradiciones, no solo le fallamos a Dios, sino que le fallamos a nuestro prójimo. La gente en el tiempo de Isaías solo estaba tratando de honrar a Dios protegiendo el sábado. Pero podemos mirar este texto de Isaías y darnos cuenta de que estamos equivocados. He aquí la continuación del texto de Isaías 58, versos 13 al 14a. Si dejas de pisotear el sábado, deja de hacer lo que quieras en mi día santo. Y si consideran el sábado como una delicia, día sagrado para el Señor, y lo honran en vez, en lugar de hacer las cosas a tu manera, buscando lo que quieres y haciendo negocios como de costumbre, entonces te deleitarás en el Señor. Pisotear el sábado significa que estás haciendo lo que tú quieres. Estás llamado a honrar el sábado en lugar de hacer las cosas a tu manera o hacer negocios como siempre. En estos días adoramos el sábado. Alabamos a Dios el domingo y Jesús sanó en sábado. ¿Qué es lo correcto? El evangelio siempre será el evangelio. La buena nueva siempre será la buena nueva. La buena nueva no necesita nuestra ayuda. En cambio, lo llevamos a dar un paseo por nuestro agujero. Vive mucho tiempo. Cuando se trata de ministrar, encontramos dónde se encuentran nuestras pasiones y el hambre del mundo. Y damos un paso en esa dirección. Y volvemos a evaluar. Y lo intentamos de nuevo. Que busque... Espero que busques dejar que el evangelio dirija tus decisiones este día y todos los días. Con tu comunidad de fe, con tu familia y con los extraños que encuentres este día. Amén. 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 Amén.